Mi nombre es Yamilet Carrera y hoy me encuentro aquí en Motik, en donde nos hemos ampliado, porque tú lo pediste, así que bienvenidos a esta nueva área que está enfocada en lo que más tú quieres, en tu moto. La estrella de esta área es nuestra marca Acervis, la cual es mundialmente reconocida por sus plásticos patentados y su alta calidad en accesorios para motociclismo de tierra y de asfalto. En este tour nos acompaña Ale Bonifazi, que es uno de los integrantes del Team Motik. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te parece si comenzamos y iniciamos con este tour? Como pueden ver, en toda esta área tenemos accesorios como Cinchas, Plásticos, los famosos Handwards y también protectores de cadena. ¿Cuáles son los productos que más o menos tú usas o qué productos a ti te gustan más de esta marca? La verdad es que Acervis es reconocida por la calidad de sus plásticos. Actualmente estoy usando sus Handwards y espero próximamente adquirir una plancha y un protector de cárter para mi moto. Como pueden ver, contamos con una área de llantas con marcas como Pirelli, IRC y Dunlop. Ale, ¿tú nos podrías dar algún consejo de cómo todos pueden escoger en específico qué llantas necesitan? Depende bastante del terreno en el que la vamos a estar usando y también el tamaño de tu preferencia. ¿Cómo podemos saber cuál es la llanta en específico o al ver las llantas, en qué área podemos ver cuál es? Por lo general, en la etiqueta y al costado de la llanta vamos a encontrar etiquetas sobre el tamaño, el compuesto y también dentro del tamaño vamos a encontrar el ancho de la llanta, qué tan alto es el taco y el tamaño de aro para el que está diseñada la llanta. Ahora nos encontramos en otra área y Ale, ¿qué te parece toda esta nueva área de maletines? La verdad es que impresionante porque tenemos de todos los colores, sabores y tamaños y por lo general en el enduro estamos viajando mucho, especialmente al interior del país. Entonces necesitamos una maleta que pueda llevar todo nuestro equipo. ¿Tú utilizas alguna marca en especial? Estoy utilizando Acervis y de casco Oyo. Como pueden ver, aquí contamos con diferentes marcas, como decía Ale, acerca de maletines, mochilas, también tenemos maletas para tu casco y también para la moto, como Nelson Reed, Fox, Acervis, Oyo y mucho más. Además, te cuento que tampoco podemos dejar afuera las marcas como Z, DRC que tienen accesorios para todo tipo, para la moto y también nuestros mangos y timones especiales de marcas como Odi, Z, Ariete. A ver Ale, ¿cuáles son los productos que tú más usas acerca de todas estas marcas? Yo en especial estoy usando los mangos Odi de la línea Inid, ya que producen el mejor agarre, especialmente cuando son condiciones mojadas o de lodo. De verdad, la mano no se resbala. ¿Y qué es lo que no nos puede faltar para nada en nuestra moto Ale? Definitivamente los lubricantes son parte esencial para cuidar lo que más queremos. Aquí en Motik contamos con marcas como Lucas Oil, Motul, Hipomi y Repsol. ¿Y cuál es la marca que tú más usas para tu moto? ¿Qué marca estás usando en estos momentos? En estos momentos, en la moto dos tiempos estoy usando Motul y en la moto cuatro tiempos estoy usando la marca Repsol y me sorprendió lo suave que está ocurriendo en la moto. Ya conocimos un poco más acerca de todo lo que tenemos en nuestra tienda, pero ¿qué más podemos encontrar aquí? Aquí en Motik se destaca no solo por tener ropa, accesorios y lubricantes, sino para tener todo lo necesario para poder llegar a la pista. Hay toldos, rampas, bancos, canecas para gasolina, etc. Hay de todo. Así que ya saben, pueden venir a conocer y visitar esta nueva área que tenemos en esta tienda de Motik BRC en Carretera El Salvador. En este mes Ale te cuento que tenemos muchísimas ofertas y muchísimas promociones que no se pueden perder. ¿Algo más que tú quieras decir y agregar? Aprovechen que aquí en Motik BRC tenemos todas las mejores marcas y los invito a todos a que consigan todos los accesorios que necesitan para esta temporada 2023. Así que ya saben, continuamos con más aquí en Pasión por las Motos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!